Es que antes no había esto, antes no podías, antes tenías que vivirlo, estar ahí. O sea, yo no hubiese llegado a donde estoy ahorita, si no hayas sido por gente como tú que me echa la mano, que te molesto y que te digo, oye, ¿cómo es esto y el otro? Como dices tú, no había internet, no había internet. Yo veía los videos o los programas del charreado nuestro. Yo grababa las charreadas, los videos del HDC, las grababa y de ahí ya sacaba, empezaba a ver movimientos y lo que sea. Mi papá me manda a Estados Unidos con un hermano de él, de vacaciones. Yo me traje muchos ejercicios de allá. Te estoy sincero, si iba con mucha presión un día antes, no dormí. A mí me tocó una experiencia ver, precisamente a Pelado Vera, en una charrea de milpillas, en una mangana a pie. Hola, ¿qué tal mis amigos? Bienvenidos a su canal, mi nombre es Adrián. El día de hoy estamos con un invitado que para mí es muy especial. Creo que mucha gente no sabe que detrás de mí hay personajes, hay charros que me han echado mucho la mano. Y el día de hoy estamos con un personaje que la verdad siempre me ha inculcado buenos hábitos en la charrería, siempre me ha sacado de dudas y siempre me ha echado la mano cuando yo lo he necesitado. Así que sin esta persona que ahorita voy a introducir, quizás el canal no haya llegado a donde está ahorita las redes sociales de Adrián Bugarín y todo lo que somos hasta el momento. Así que César Estrada, gracias por estar con nosotros en el podcast. ¿Cómo estás? Amigo Adrián, un placer estar aquí en tu espacio. Un placer. Gracias por la oportunidad y aquí estamos para platicar y estamos a tus órdenes. Echar más charrería, aunque sea, ahora sí como decimos en la... Aunque sea platicada. Aunque sea en la artisteada, ¿no? Así es. Oye, platícanos de dónde venimos ahorita, qué andábamos haciendo, por qué andamos vestidos de charros. Amigo, este, mira, no sé si afortunadamente o desafortunadamente todavía nos siguen buscando. Venimos de, en mí, en lo particular de, de jueciar una charreada. Ajá. Tú en lo particular estabas de locutor. Medio malo, pero... No, 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 pues hacemos lo que podemos. Hacemos lo que podemos. Cada quien en lo que, en lo que abarca, en lo que, en lo que tiene uno conocimiento. No nos vamos a poder, este, comparar con los grandes haces de la locución o de la, o de la jueciada, ¿verdad? Sí. Somos amateos, pero ahí vamos, paso a paso, abriendo camino, abriendo camino. Echándole ganas. Y más que nada, creo que apoyando a los equipos locales que a lo mejor necesitan esta labor de equipo también, que es muy importante en la charreada. Desde los jueces a los locutores, hasta, digo, a la persona que echa calo. O sea, todos somos importantes en una charreada y no se lleva a cabo si no tenemos a todos. Fíjate que sí, este, así es este, este deporte. Sin los corraleros, la charreada no sale pronto. Sin el calígrafo, no sale la suerte. Sin, como en tu, en tu opinión, este, la locución, la gente no está activa. Sin la jueciada, la gente no sabe cuántos puntos se dan, cuántos puntos se quitan. Entonces, todo es un conjunto, todo es un conjunto. Todo es un engranaje que va de la mano y es para darle para adelante a la charrería. Sí, especialmente aquí en los pueblos pequeños, ¿no? Porque estamos en un pueblo que, digo, es pequeño, pero siempre se ha sabido que aquí en la charrería, pues, le gusta a la gente porque, te fijaste, es que en esta charreada, pues, ¿qué fueron? Unos cuantos días la cual la promocionó. Se promocionó. Se promocionó, perdón. Y, este, la gente se vino, se, o sea, hubo gente. Fíjate que son, son pueblos pequeños, pero que tienen mucha tradición. Mucha, mucha tradición. Y saben del deporte. Es lo principal, que saben del deporte y saben qué, qué espectáculo van a venir a ver. Y, se les agradece porque sin este, sin este pequeño conjunto de personas que hacen este, esta, esta publicidad o no sé cómo decirle, pero gracias a ellos se hace, se hace la charrería aquí en los, en los pequeños poblados que, en los que estamos ahorita nosotros. Sí. Este, el día de hoy, pues, al principio se había mirado un poquito flojona, pero después ya se levantó bastante la... Fíjate que sí, yo cuando llegué también, yo llegué un poquito tarde a la juiciada, la verdad. Pero... Pues es que también vienes, o sea, manejaste cuántas horas. Vengo del estado, vengo del, del estado de Zacatecas. Bueno, no no del estado, sino de la ciudad de Zacatecas. Ajá. Son dos horas, dos horas quince de camino. A donde estamos ahorita. A donde estamos ahorita. Este, yo estaba trabajando, la verdad. Tuve que pedir un permiso de dos horas para salir antes. Ajá. Pero yo vi un poquito flojita la entrada. Sí. Pero ya cuando se fueron las colas, la terna, se empezó a venir la gente, se empezó a venir la gente y se tuvo un aforo importante. Sí. Un aforo importante la fiesta. Lo bonito que, también que el lienzo está a la pasada, entonces mucha gente alcanza a ver que hay fiesta y se viene. Sí, así es. Si no se dieron cuenta de que había un evento, pues ya rápido ahí se dan cuenta que hay y la gente llega de pasada. Sí, César, este, vamos a platicar un poquito, bueno, gracias por compartir dónde andábamos ahorita y lo que andábamos haciendo. Compartamos un poquito de nuestra experiencia, digo, el trabajo que hemos hecho juntos y toda la trayectoria charra que llevamos. Yo te quiero preguntar a ti porque yo te conocí de una manera curiosa, llegué aquí a mi pueblo natal y tú estabas dando cursos de floreo en el lienzo. En esa ocasión yo me acerqué y resultó ser que tú conocías a mi papá y obviamente ustedes tienen una amistad muy larga de muchos años, especialmente mi papá y tu papá, y especialmente en la charrería aquí en el estado de Zacatecas. ¿Cómo? Lo que te quiero preguntar es, ¿cómo era antes para sacar nuevos ejercicios? Porque digo, yo ahorita, yo veo algo en YouTube, en Facebook o lo que tú quieras, yo le tomo una captura, lo veo en cámara lenta y entonces ya voy viendo cómo hacerle. O si es un charro zurdo, le tomo igual la captura, lo pongo en cámara lenta y lo pongo en el espejo y el espejo ya me lo voltea a un charro derecho. ¿Es correcto? Entonces, ¿tú cómo le hacías para sacar todos esos ejercicios antes del internet o antes de las cámaras y los celulares y todo eso? Fíjate, yo, bueno, yo soy muy contemporáneo, yo soy a la vieja escuela de tu papá, de mi papá. Cuando yo empecé no había gente que floreaba. Ok. Gente, no había, no, la primera escuela fue mi papá, fue mi papá, este, lo poco, lo mucho que él sabía me lo inculcó. Posteriormente yo, cuando salí de la primaria. ¿Qué era eso que dices tú? Lo poco me lo inculcó, o sea, ¿de qué estás hablando? Ejercicios básicos, arcadas enfrente, arcadas atrás, resortes sencillos por un lado, por el otro, espejos, era lo único que había, era lo único que había en ese tiempo, cuando yo empecé. Ajá. Cuando estaba mi papá de charro, era lo único. Cuando yo salgo de primaria, te voy a hacer un recuento muy rápido. Sí. Cuando yo salgo de primaria, mi papá me manda a Estados Unidos con un hermano de él, de vacaciones. Ok. Allá yo duré dos meses. Yo me traje muchos ejercicios de allá, este, de Estados Unidos. Gracias a un amigo de mi tío, que se llama Hilario López. Ok. Le decían Larry, Larry López a él. Un soguero muy bueno, muy, muy, muy bueno. Yo me traje resortes girados, que ahorita vas a decir, pues es una tarugada, la verdad. Pues ahorita ya dices algo muy común. Sí, pero te estoy hablando de hace treinta y dos años. Treinta y dos años, cuando yo traje eso al pueblo de nuevo. Resortes girados, al pasado del coyote, cositas, cositas diferentes que no se veían en el pueblo aquí en Tlaltenango. Posteriormente, charreadas de feria, porque no había, como dices tú, no había internet. No había internet. Yo veía los videos o los programas de charrear a lo nuestro. Ok. Se transmitían en ese tiempo el domingo a las doce de la noche. Yo grababa las charreadas en los videos del VHS. Ajá, sí. Del VHS de antes. Las grababa y de ahí ya sacaba, empezaba a ver movimientos y lo que sea. Se venían las charreadas de feria como en este tiempo. En este día. Yo me iba a la parte de atrás. Terminaban las colas, me iba a la parte de atrás y empezaba a ver ahí por la mirandilla, empezaba a ver cómo sacaban un movimiento, cómo sacaban otro. Como los que estaban calentando para la alterna. Exactamente. Porque no te los iban a decir otra vez. O sea, a lo mejor ibas con un charro y te decía, te decía una vez, pero ya no te lo iba a decir dos veces porque iba a charrear. Ajá. Y ya a lo mejor por su tiempo no te lo iba a volver a decir. Entonces yo estaba en las gradas, en la barda, nomás viendo, 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 viendo. Y fue del modo que poquito, poquito empecé a inculcarme con el floreo. Porque para mí cursos de Nito, Nito era el único que hacía cursos. Eran muy caros. No estaban dentro de las posibilidades de uno. Fue de la única manera que empezamos a evolucionar con el floreo. Con el floreo. Dices tú que Nito era de los únicos que hacía cursos en ese entonces. O sea, ahorita hay muchos chavitos que ven a Chiringas y Quique Jiménez y todos estos charros que obviamente son charros elite y están en un nivel muy alto. ¿Cómo era para ti ver como a un Nito Aceves en aquel entonces? Era ver un charro profesional, dedicado a la charrería, la verdad. Como te digo, nosotros fuimos amateurs. Amateurs, este, llegaban los grandes charros a una charreada de una feria y la verdad no tenías nivel para competir con ellos. ¿Por qué? Porque es como cualquier deporte. Un profesionalismo te va subiendo de nivel, te va subiendo de nivel. Y uno que es amateur, charreas cada fin de semana, cada dos, tres semanas. Entonces, estás nada más ahí por el hobby, nada más. Pero ellos ya son una parte muy aparte. Entrenan, se dedican a esto. Entonces, es muy difícil competir con ellos. Es muy, muy, muy difícil. O sea, es otro estilo de vida, más que nada. Sí, y ahorita ya pues vemos todos que es una forma de trabajo. Sí. Es un trabajo. O sea, es como los deportes en Estados Unidos, ¿no? Y también aquí los deportes profesionales que pues se dedican a entrenar diario y ese es su trabajo. Sí, la verdad. Yo hace 15 días, 21 días, estaba viendo un video de Diego Ibarra. Diego Ibarra. Y dice, nosotros entrenamos tres, cuatro veces, tres veces a la semana. ¿Por qué? Porque se vienen compromisos. Se vienen compromisos dos, tres veces por semana y pues tienes que estar a nivel. Si dices que no traía una camisa azul, era un video del Pial, ¿no? No, andaba de vaquero. Andaba de vaquero. Sí, andaba de vaquero con una camisa azul. Exactamente. Sí. Creo que era del, ¿cómo se llama esa tienda? Creo que es el reparo. Algo así. El reparo así. Sí, porque él comentaba. Él y Quique Jiménez, ¿no? Sí. Él comentaba que citaba, por ejemplo, al equipo 11 de la mañana a entrenar. Sí. Tal y tal día y a entrenar. Y luego también, ¿no te fijases que también Quique decía que él tiene una persona pues que le cuida sus sogas, que se las arregla? Exactamente. De tantas sogas que usa en una charreada. Exactamente. Tiene una persona especializada nada más para el control y, se me fue la palabra, y temple. Y temple. Temple de sus sogas. Él sabe ya qué temple las va a usar, tanto la de Pial, como la de Eterna, como la de Mangers, porque no son temples iguales tampoco. Sí. Vamos a conocer que no son temples iguales. Sí. Pero él ya tiene esa persona capacitada para tenerle ese tipo de herramienta para él. O a lo mejor también, pues si son varias sogas, de tres escoge él una, la mejorcita, y la segunda, y la tercera, y ya cuando se sienta mejor. Fíjate que normalmente ellos, lo que son los Piales, sí traen tres, cuatro sogas diferentes, una para cada tiro. Ajá. Normalmente, Terna, traen una o dos, por si una no se pone, está la segunda. De manganas cargan dos, tres, que yo veo que casi él nomás usa una, casi no cambia de soga él. De soga él. Él casi no cambia de soga, pero sí tienes que traer herramientas para, para estar, ¿qué te puede pasar? Una reventada, una mal... Que yo casi nunca había visto que las manganas se reventaran, y el otro día, no, no me acuerdo qué video estaba viendo, que también, pues, ah, se reventó una, una mangana, digo, una soga en las manganas. Fíjate que a mí me tocó una experiencia ver, precisamente a Pelao Vera, en una charrea de milpillas, en una mangana a pie, reventó una... Una soga. Reventó una soga. A cuadril. Una soga a cuadril. Una soga de cureza. Ajá. Dije, pues, oye, pues, no es, no está muy lógico que se reviente una soga, y menos en las manganas. A lo mejor se hace, deshace la onda, ¿no? A lo mejor están bofas también de un lado, mal, mal templadas, y es donde, es donde principalmente revientan. Hoy estaba, bueno, yo, nosotros que, nos gusta, bueno, quiero decir que nosotros que somos un poquito más del lado de la soga, este, como sogueros, que obviamente no creo que empezamos ahí todos, o sea, yo empecé jineteando el paso a la muerte, entonces ya me fui colando un poquito a la soga, y es donde estoy ahorita. Con el clima que estaba haciendo ahorita de, con ese clima húmedo, sí, de mucha humedad, yo sí estaba, pues, como quien dice, rezando por los hogueros, pero la gente no se da cuenta de la dificultad que es tener tus hogas en temple. Fíjate que sí, sí es muy trabajoso, muy, de estar muy al pendiente de ellas, porque llegas a un punto de que, con tu soga, sabes que es el punto ideal, pero si está un clima húmedo, un clima caluroso, si la sacas 5 o 10 minutos antes, se cae, se sube, y ya no te va a dar el rendimiento que tú esperas. Sí. Que tú esperas. O sea que es, bueno, en mi caso yo lo que he hecho es, por ejemplo, tengo una soga de terna, ¿verdad? En la soga de terna, para mí, no me gusta floreta en aguado, porque siento que cuando hago los efectos, me responde de mala soga a veces. No te los agarra de la manera correcta. De la manera en la cual yo estoy acostumbrado. Sí, así es. Entonces, yo tengo la soga con la que estoy terneando ahorita, y se me hace cómoda, pero es una soga más viejita. Es más, tú me la pasaste, ¿te acuerdas de las verdes? Sí. Este, y esa soga, ya ahorita, pues ya tiene sus años y ya se baja o se sube más pronto. O sea, más bien se baja, se baja pronto. Entonces, yo lo que hago es que si es un día caluroso, yo llego con la soga casi dura. Entonces, cuando estoy empezando a calentar para la terna, la soga poco a poco se va bajando, se va bajando, y al momento que yo entro, ya la soga tiene que estar en el temple. En el temple ideóneo. Pero en cambio, si yo llego con la soga en el temple, al momento que yo entre a ternear, la soga ya está abajo del temple, y volvemos a lo mismo. No me responde. Sí, ya no te rinde igual. Entonces, es tener anticipación de cómo va a estar el clima, cómo vas a llegar, cómo le vas a hacer, cómo vas a entrar. O sea, es un show. Sí, así es. Mira, yo normalmente lo que hago, yo terneo, manganeo a pie o caballo. Yo trabajo con dos sogas. Ok. Dos de mangana, dos de terna. Normalmente traigo la soga que uso para alazar en competencia y traigo otra para calentar. Ok. ¿Qué pasa? Calientas con la soga que no vas a usar en la competencia, pero tu soga de la competencia la traes en el temple. Sí. Sí, que tú sabes que esa soga va a estar ideal para ti, que no te va a fallar, que no está dura, que no está guanga. Entonces, no, yo ya no me preocupo porque vaya a traer una soga mala, ¿sí? Yo sí, te digo, soy sincero, yo sí caliento con una que no voy a alazar. Incluso a veces cuando voy a manganear o algo mejor, caliento con las de terna. Ok. Para no subir o bajar las sogas de manganas, para dejarlas en el temple ideal que a mí me gustan. O sea, si nada más vas a tirar manganas o igual los dos, procuras más las de manganas. Por ejemplo, si las sogas de mangana casi las dejo en el temple que a mí me gustan, casi no las saco, ya sé que están en su temple ideal y a veces caliento con las de ternas. Ok. Con las de ternas para no moverles el temple a las sogas de manganas. Ya está. Ya te entendí, ahora sí. También, no sé, ¿qué opinas tú? Digo, yo en ratos también uso una soga de plástico gruesa porque si está húmedo o está así bien drástico el clima, pues como tú dices, en cuanto yo saque o si saco antes de tiempo o no sé, digo, y no procuro hacerlo en el lienzo. O sea, me voy afuerita a la trailer o algo y a lo mejor caliento yo en la trailer con con mi soga de plástico y luego ya me meto. Pero eso es de veras si está muy, muy mal el clima que tú digas está bien encharcado. Sí, que no tiene necesidad de secar tu soga para no echarla a perder. Sí, sí, sí. O sea, si son bien costosas y luego todavía arriesgando en una amistosa o lo que tú quieras. O sea, yo prefiero salirme o simplemente también lo que hago. Si no voy a calentar con la soga de plástico porque obviamente no me gusta, ya en charreada no me gusta hacerlo en el lienzo. En una práctica o acá que estoy sacando un nuevo ejercicio en el cemento, creo que es diferente. No hay tanto problema porque estás entre los amigos acá, entre gente que no te está viendo. Sí. Pero ya en una competencia a lo mejor sí te van a decir, ah, pues es que vienes de charro y cómo vas a tener una soga de plástico también. Sí, sí. Hay muchos complejos. Sí. Los complejos de la gente que te va a criticar, que te va a idolatrar a lo mejor. Sí. Pero sí también la soga de plástico tiene sus desventajas y sus pros. Sí. Ajá. Es una soga que va a estar siempre en su temple. Sí. Normalmente. Pero cuál es su debilidad o su contra que no tiene el mismo peso de una soga de isla. Sí. También. Sí, sí. Bueno, en mi caso, yo solamente he usado una pura soga de plástico que le llega más o menos al peso. No estoy diciendo que es el peso, pero le llega más o menos. Y eso a no tener nada de condición durante la semana porque tengo que florear en cemento, yo prefiero obviamente eso que no florear nada. Pero lo que te decía era que también lo que suelo hacer es como para calentar. Ajá. Es que agarro toda la soga en la mano derecha y entonces empiezo a hacer ejercicios con el hombro porque en sí lo que lo que quisiera yo calentar es es el hombro y que no se me canse tan tan fácil. Y también sí, o sea, irme seguro que mis ejercicios van bien, pero más que nada mis ejercicios pues los practico en la práctica y no antes de entrar. Más bien a lo que yo te estoy tratando de entender es tener condición. Condición, sí. Sí, sí, sí. Porque a lo mejor los ejercicios los puedes traer, sabes qué efecto meter, sabes dónde hacer un cambio o lo que sea. Como más dominado. Exacto. Pero la condición, la condición es muy, 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 muy diferente a los efectos que le vas a hacer a cualquier ejercicio. Sí. Y sí, la verdad, un soguero depende mucho de estar activo porque para una terna, si no traes condición a los dos minutos ya estás cansado. Ya. Cansadísimo y peor si no traes un equipo bueno en los cajones, que no empretan rápido y que no sale rápido, te vas a aventar dos, tres minutos floreando y el que no trae condición ya a la hora de aventar un lazo no llega. No lo vas a fallar, lo vas a fallar. Sí, sí, sí. Creo que ahora vimos un caso, un muchacho también ya estaba cansado al último y llegó y pobrecillo porque todo, todo hizo bien, pero lo último que es. Exactamente, sí, ya no, su finalización de, para adornar ese floreo que ya, que ya hizo no lo, no lo tuvo. No pudo. No lo tuvo. Exactamente. Y es que se tardaron un poquito en hacerle llegar el toro. Realmente se fue, llevaron como tres minutos en el cajón. Sí. Y eso, fíjate, eso, como tú lo mencionas ahorita, o sea, la condición no se enseña de la noche a la mañana. Este, creo que también es algo bien mental, o sea, en una terna tú estás como, vamos a ver quién se cansa primero, si el toro o tú, porque si el cabezor ya te lo lazó, entonces tú vas a ver, tú estás farroleando, no sé qué estás haciendo, ¿verdad? Pero a lo mejor quemando tiempo y yo en mi mente yo a veces digo, no pienses, todo está bien, no pasa nada. Y es que estoy jugando con mi mente para que diga, no son diez minutos, no son media hora, porque a veces, a veces se siente como media hora cuando son dos, tres minutos. Sí, porque realmente te pesa el brazo. Sí. Te pesa y más trayendo una soga pesada. Cuando traes una soga pesada, te cansa el brazo izquierdo, te cansa el brazo derecho, el hombro y no, no rindes. Y ya no hay recursos, o sea, ya dices tú, bueno, me cambio a la mano izquierda para descansar un poquito, pero ya, ya de ahí, de la mano izquierda, ya qué más tienes, qué opción, qué hay, qué... Realmente el recurso de la mano izquierda es nomás para descansar la derecha. Sí. Pero qué tanto le puedes meter tres, cuatro vueltas a lo mucho, a lo mucho porque... Mientras que ya tienes que ir otra vez con la derecha. Exactamente. Entonces, realmente el brazo, el brazo derecho no descansa mucho, no descansa mucho y sí es muy, a veces hasta agonizante ver que no sale el toro del cajón y tú ya estás listo desde hace un minuto, medio minuto, listo para alazar y no sale. ¿Qué haces? Pues nomás aguantar, aguantar lo más que puedas. Porque en una terna, digo, antes de entrar en una terna, lo volvemos a mencionar. Si tú no has terneado en, vamos a decir, no sé, híjole, un mes, dos meses y tú vas a calentar, te apuesto que a ti te va a salir una o dos veces tu terna bien y a la tercera, aunque estés calentando, ya andas medio bofo, ya andas, ya que no puedes. Andas cansado, andas cansado. Entonces, ¿tú cómo, o sea, tú cuántas veces calientas la terna antes de entrar, entrar? Mira, normalmente saco los, caliento los ejercicios que se me dificultan más. Para mí, aventar un enanquero, sí lo saco dos, tres veces para ver que lo traigo bien, que el caballo no me va a rabiar, no se me mueve y lo que es el cabecero, lo que es el cabecero sostenido, nada más. Yo sé que lo demás, no se me va a dificultar porque sé lo que traigo, sé lo que puedo hacer y todo eso. Sí, lo del enanquero y el cabecero sí es muy circunstancial porque a veces te encuentras con cosas que no están, son ajenas a ti. Por ejemplo, una mosca o un objeto o algo, lo que sea, que es ajeno a lo que normalmente estás acostumbrado. Estás en un cabecero, se le para una mosca al caballo y se voltea y ya, te quito el lazo. Es normalmente lo que yo caliento en mi punto personal. O sea, que procuras esas cositas. Saco unas dos ternas completas de mi rutina normal y normalmente le doy nomás dos, tres veces a lo que, a eso, para que el caballo sepa que vamos a hacer ejercicio y se tiene que estar en paz. Sí, porque en mi caso yo máximo dos y ya. O sea, si las primeras dos me salieron bien, ahí le paro la verdad. Y fíjate, yo he sido de intentar las cosas pocas veces antes de entrar como, por ejemplo, a tirar manganas, te tiro dos y ya. Porque también después consumes mucha energía. Te cansas. Y llegas bien aguado a tirar tus manganas manganas. Sí, así es. Entonces, dos manganitas. Procuro el paso del coyote porque a veces me precipito y me enredo el terreno dependiendo si está muy hondo o no, la arena. Pesado o algo. Sí. Y si veo que el terreno está bien pesado, ni la riesgo. Mejor me voy a algo más sencillito. Un poquito más baratito, pero te vas a lo seguro. Claro. Entonces, no me gusta irme como... porque en realidad yo siento que las manganas tú tienes que ir seguro de tu floreo y que casi, casi sea lo último de lo que te tienes que preocupar. Ahora, yo te voy a ser muy sincero. También depende de la competencia donde estés. Depende de la competencia. A lo mejor ahorita que venimos de una charreda amistosa no hay tanto problema, ¿sí? ¿Tanta presión? Exactamente. Pero si estás en un compromiso fuerte y que ocupas echarle puntos, pues tienes que topar. Tienes que echarle recio, ¿sí? Que tú sabes que a lo mejor el piso está pesado y todo, pues luego no lo puedes aplanar directamente, pero lo puedes acomodar. Sí, no lo puedes apisonar porque eso sí nos incurre en una infracción. Ajá. Pero lo puedes acomodar de tal manera de que no se te haga tan pesado. Que sí sientes que cuando brincas, ay caray, aquí está mucho más pesado que en un piso firme. Sí. ¿Verdad? Pero sí, yo he tratado de que depende de la competencia, depende cómo va el equipo, pues si va desahogado y no hay tanto peligro, pues échale un poquito más suave. Si se ocupa, pues ni modo, hay que darle lo más que se pueda. Sí. En una ocasión creo que te vi participar con Diego Herrera en una exhibición aquí en Taltenango también en la Plaza de Toros. Fíjate que sí, sí, este, por allí nos invitó un amigo, se llama José Noyola de Zacatecas. Ajá. Me platicó, me comentó, dice, ¿sabes qué va este chavo para allá, Diego Herrera? Como ves si me ayudas con una exhibición de flor de soga. Yo estaba aquí en Taltenango. Le dije, sí, claro que sí, sin ningún problema. Y fuimos. Yo no lo, realmente pues no, no lo conocíamos, no sabíamos, sabíamos el tipo de espectáculo que traía. Que traía. Exactamente. Pero fíjate que fue una, una experiencia bonita. ¿Por qué? Porque en el pueblo ya te conocen, ya saben quién eres, ya sabes que, que a lo mejor charreas, que en mi situación personal, que en la escuela salía floreando en los bailables y eso, a lo mejor ya te ubicaban. Pero este era un plus, este era un plus, sabes que a lo mejor este, este evento se iba a ir a YouTube o algo. Sí, a más lejos. Y es una vitrina más que te podía dar. Sí. Te podía dar para a lo mejor jalarte con alguien, con alguien más. ¿Tú le vistes frutos a eso o cómo te sentís después de esa participación? Fíjate que sí, 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 este, posteriormente de eso fue cuando yo me fui a charrear a, para el lado de Zacatecas, ya con un equipo doble A, doble A. Y sí, fue una experiencia, experiencia bonita y, y sí, trajo muy, muy buenos frutos, la verdad. ¿Qué equipo era este? Fíjate que nos invitó, caí por, por rebote, por rebote, precisamente este, Noyola me invitó, me invitó, me hizo la, me hizo la invitación a un equipo y yo cuando hablo con la persona que él me, que él me, que él me le indicó, me dice, sabes que no es para mí, es para, para este equipo. Se llama. Ah, o sea, te pasó. Sí, exactamente. Fue para una tercera, para una tercera persona. Ajá. Fue con el rancho del South y la Palma, de Enrique Estrada. Yo veía o leía en Expreso Charro, que era un equipo que andaba en doble A, en doble A en Zacatecas, en equipo semiprofesional. Y yo vi la oportunidad, la verdad, vi la oportunidad y, y este, ya cuando vi, yo con el patrón, este, vamos a tal lado, así, así, este, se anima. Dije, sí, a darle. Y caímos en Fresnillo, fue la primera charreada. Ajá. Ahí, ahí con ellos. Oye, y este, platíqueme un poquito de los equipos en los cuales has estado. Digo, está también el equipo de casa que tiene, manejan tú y tu hermano, ¿no? O ya no sé si, cómo están con ese equipo, ¿qué ha pasado ahí? Mira, este equipo de mi hermano ya y que traíamos nosotros, ahorita lo dejamos de, de, de lado. Este, tú sabes que son muchos gastos, muchos, muchos gastos cuando andas, cuando andas adelante. Sí. Este, yeguas, toros de reparo, toros de colas, este, gastos, trailers, gasolinas, entonces es mucho, es mucho el gasto que, que, que se hace. Lo dejamos de lado porque yo me fui a Zacatecas. Este, hablamos y dijimos, ¿sabes qué? Mejor dale por tu lado, yo lo doy por el mío, porque no tiene caso de que lo tengamos ahorita cuando yo estoy fuera, porque a lo mejor no voy a poder venir cada fin de semana o algo, entonces no le, no le veíamos caso, entonces decidimos irnos, irnos por nuestro lado. Sí tuvimos la oportunidad con dos, tres equipos, este, fuertecitos de renombre aquí en el estado. Primeramente me jala un equipo de Tepetongo, de Tepetongo, potros de Tepetongo, de, del amigo Fernando Esparza. Él me jala porque él estaba charreando en el torneo de la amistad aquí en Traltenango. Nos vio facultades, en ese tiempo andábamos bien manganeando a caballo, terneando. Nos fuimos con ellos dos años. No pudimos, no pudimos, este, pasar a, a un, a un nacional, desafortunadamente. Posteriormente me fui yo a trabajar a León. Tuve la oportunidad de, de charrear con un, con un señor de, de Michoacán, de Michoacán. Estuve dos años con él, con gastos pagados y todo. Muy, muy buena gente el señor, de Pedro Verdusco, de Jacona, Michoacán. Estuvimos prácticamente a un lugar de pasar al nacional. Fue, si no me equivoco, en 2007 en Morelia. Yo iba normalmente tirando a caballo y terna con él. Un entrenamiento antes del estatal, no vale compañero de a pie, de ahí mismo de León, nos íbamos juntos. Me dice, don Pedro, tírale a pie para que nada más conozca la, para que pasen las yeguas, nada más. Y después tiras a caballo tus manganas. No sé si fue suerte, qué pasó, lo que sea. Estuve echando a pie, a pie, a pie, a pie. Una, dos, tres, fallaba una, fallaba dos, pero te puedo decir que de 15 manganas eché como doce, doce. Se viene el estatal en, en Irapuato. Y llegamos, el compañero que tiraba a pie se llama Jordi. Me dice, el señor Pedro, vas a pie y a caballo. Le dije, no, ¿y qué vas a hacer con Jordi? Ajá. Pues es que le estabas echando. Estabas echando a pie y estabas echando a caballo. Le dije, no, es mucho compromiso. Le dije, para mí es mucho compromiso, la verdad. Te arran a pie y a caballo. Le dije, es mucho compromiso. Mucha presión. Mucha. Porque si no echas a pie, llevas toda la presión a caballo. Sí. Toda la presión. Nos fue bien, nos fue bien. Pasamos, en ese tiempo todavía era un regional. Nos fuimos al pabellón no pasco. Ahí nos fue bien, entre comillas. Echamos una charreada cerca de los 300. En ese tiempo era muy, muy buen promedio. Yo, la verdad, te soy sincero, sí iba con mucha presión. Un día antes no, no dormí. No dormí porque decía, pues es que voy otra vez a pie a caballo. Y ya es un regional. Es el siguiente pase para el nacional. Llegamos, echamos buena cala, echamos un pie, no echamos piales, perdón. Coleamos bien. De el ruedo para adelante nos compusimos. Nos tocó suerte, muy buena, muy buena jineteada de toro. En ese tiempo yo traía la loquera de echar pasadas arriba del caballo. Ajá. La loquera. Loquera. Era una loquera mía, la verdad. Echamos un lazo de 29. Ajá. Eché, creo que eché las tres, fueron las tres a pie y dos a caballo. Dos a pie y dos a caballo. Tres a pie y dos a caballo, perdón. Y nos quedamos, si eran 105 lugares, en el 106. A un. A un lugar de que, este, cancelara uno para entrar. No se nos hizo, nadie canceló. Ahí nos quedamos un pasito. Nada más. Oye, esos, esos, digo, perdón que te interrumpa, pero ese, ¿cómo se siente cuando estás ahí? No, imagínate. Pues estás con, estás con la presión. Estás con la presión de que llevas toda la, toda la carga de los puntos. La verdad, toda la carga de los puntos. Pero ya cuando, cuando yo salí de la terna, que vi que eché una buena, una buen lazo, salí muy confiado. La verdad, que ya vi que eché la primera, que eché la segunda, dije, de aquí somos, amigo, de aquí somos. Dije, es mi día y la voy a, la voy a aprovechar al máximo. Te la tenías que creer. Realmente, realmente, te soy sincero, fallé la primera de a caballo. Ajá. Fue la primera de a caballo y eché la segunda y la tercera. Pero, dije, pues, yo me sentía muy confiado, muy confiado, la verdad. Iba muy seguro de mí. Muy, muy seguro. Ya cuando, cuando entré al lienzo, me tranquilicé y a mí todo se me dio, la verdad. Todo, todo se me dio. ¿Cuál es, eh, tienes alguna rutina antes de, de llegar a charrear? O sea, que tú digas, tengo que hacer estos pasos para que me vaya bien. Como que alguna, como dicen, algún estereotipo o algo de que la gente dice, me pongo primero el botín derecho, me pongo así. Ey, ándale, así. Realmente no. ¿No? Realmente no. Nomás me concentro de, un día antes de, de atender mis hogas listas. Yo soy muy, muy, este, perfeccionista de que mis hogas vayan bien enredadas, de que vayan en su temple, de que mis cosas vayan acomodadas, vayan limpias, vayan esto. ¿Por qué? Porque la familia te inculcó de que tienes que ir presentable. Tienes que ir presentable a un evento, tienes que portar bien el traje de charro y no andar con, con cosas. Entonces siempre traté de, de a lo mejor ir bien planchado, de que esto y que lo otro. Todos sabemos de que viajas o lo que sea, llevas las cosas en la, en la maleta. Se arrugan y todo, ¿verdad? Sí. Pero tratas de salir bien de tu casa. Si sales bien de tu casa, lo demás se, se te da solo. Sí. Porque en mi caso digo, creo que, sí, de acuerdo contigo, no tengo muchos, así, que tú digas, hábitos o creencias que yo diga, si no hago esto o no me como un snickers o lo que tú quieras. Me va a ir mal. Me va a ir mal. Lo único que sí hago es que cada que entro a la terna se la dedico a alguien. Y desde la forma en que me tranquilizo. Porque entonces yo me encomiendo a esta persona. Y normalmente es alguien que ya, ya no está con nosotros, ¿no? Entonces, a veces ya ves que ahora los lienzos ya tienen una puerta chiquita acá por un lado, donde tú entras a mano izquierda. Este, en cuanto a mi caballo, a veces los, los lienzos, la puerta tiene como un marco donde es la puerta grande y adentro es la puerta chiquita. En cuanto a mi caballo pasa la primer, la primer, la primer, así el, brinca pues el, el tubo de la puerta. Entonces ya me persino, miro hacia arriba, ya sé quién se la voy a dedicar y échame, échame las porras, por favor. Y eso, y, y vieras que, que desde que hago eso, ya no, o sea, no, no me dan nervios mi terna. O sea, me siento muy cómodo. O sea, claro que a veces no te va bien porque son, son circunstancias. O sea, el animal se puede comportar de muchas formas. A veces, digo, no se prestan y tu caballo, como tú dices el otro día, terneando, el mío, pues me colió y me tomó el furio así de fácil. O sea, ya lo más difícil ya lo había hecho. Es ajeno a ti. Ajá. Es ajeno. O sea, ya no estaba en mi control. Que yo me haya cansado, que yo me haya atorado, entonces eso sí está. Pero es parte de ti, sabes que pudo haber pasado. Sí. Pero algo que no estás, que no tienes, este, controlado, es muy difícil. Y en las, y en las manganas, fíjate que, que mucho de lo que he visto es que a veces me olvida respirar. O sea, vas con esa presión. Tranquilizarte primero. Sí, sí. No te tiras. No, pero cuando ya estoy floreando o estás floreando, es tanta la adrenalina que tú dices, ¿dónde respirar? O sea, entonces ahorita lo que he hecho es que detalladamente veo específicamente dónde voy a respirar en mi mangana. Y normalmente es en la canana porque la canana sube. Tienes un espacio. Sí. Muerto. Me doy un espacio para... Relajarte. Un poquito más. Respiro, saco y me voy al girado. Y normalmente, este, la mangana te la hago en dos respiraciones o tres. No estoy muy seguro, pero yo ya sé que ahí... Pero llevas tus tiempos también. Sí. A veces la llevo cuando te lo permite. Obviamente te cambia el tranco o se te para o te haces sus extraños y tú tienes que acomodarte pues a como venga la carrera. Así es. Pero normalmente si todo va bien y todo marcha bien, pues entonces ahí sube la canana. Como que yo me acuerdo ya, mi mente dice, hey, respira. Y como dices tú, ahora sí, viene lo que viene, que es el remate, es donde ya... Pero fíjate que tu mente ya está predeterminada. Ya sabe dónde se va a relajar. Ya la entrené, pues. Ya sabe dónde se va a relajar. Ajá. Yo, te soy sincero, era muy nervioso. Muy nerviosísimo antes de entrar a ternear. Ajá. Yo estuve precisamente en ese evento de Michoacán, que te digo, mis botines temblaban, la verdad. Temblaban en el estribo porque yo llevaba mucha... Yo sentía que llevaba muchísima presión. Sí. Por las tres suertes, mucha presión. Pero, ¿qué pasa cuando me pasa mucho cuando ya suelto la soga en la terna? Te calmas. Te calmas. Te relajas, te relajas. Ya sabes que te va a salir bien. ¿Por qué? Porque sabes qué traes. Sabes qué traes. Sabes qué puedes hacer. Sabes qué no puedes hacer. Sabes dónde puedes andar poquito apretado en un ejercicio. Que sabes que dices, ok, ahorita sigue este. Me tengo que poner poquito más listo. Sí. Pero en lo demás ya sabes que todo va a fluir. Todo va a fluir. Y es que creo que es la preparación, ¿no? O sea, cuando andas preparado tú también sientes... Estás más desahogado. Ando bien. Más desahogado, sí, así es. Ando bien y estoy preparado. Regresando un poquito, digo, en la introducción lo mencioné. Tú me ayudaste bastante cuando empecé y hasta la fecha me sigues echando el canillazo y te lo agradezco. Este, pero ¿cómo llegaste a dar clases de floreo para niños o ayudar a la demás gente? Fíjate que fue circunstancial. Este, se acerca para mí, conmigo. Bueno, se acercaba mucha gente con niños buscando que les ayudara a enseñarlos a florear y esto. Eran dos, tres clases, se iban y así. Sí, pero ya cuando se me dio, no la oportunidad, sí cuando me empezaron a buscar un poquito más, recuerdo mucho de una persona que me envió dos hijos de él. Ok. Dos hijos de él que me dijo, ¿sabes qué? Este, yo quiero que sean charros. Quiero que les enseñes a florear. ¿Cuántos años tenías más o menos? ¿O hace cuánto de esto? Estoy hablando de hace unos 15 años, yo creo que 20 a lo mejor, por ahí. Le dije a la persona que sí, claro que sí, le dije le ayudo con gusto. En lo que pueda uno. Sí, es lo que yo les pueda aportar adelante. Sí les puse una condición. Le dije, nada más, no quiero que me los mande a fuerzas, porque el día que usted me los mande a fuerzas, ya no van a ir ellos. Déjelos que si un día me los manda con gusto, déjelos. Y otro día dicen, no quiero ir, no me los mande. Estuvieron los chavos 15 días con dale y dale y dale, muy bien, muy bien, muy bien. Después me los empezó a mandar, yo me di cuenta que me los empezó a mandar a fuerzas, tronaron los chavos. Ya. Tronaron, tronaron, ya dejaron de ir, dejaron de ir y le perdieron el gusto a la charrería. El sabor. No les gustó. Pero de ahí se acercaron dos, tres niños, cuatro, cinco. Llegué a tener dos niñas, dos niñas. Floreando. Una con muchas facultades, muchas, 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 muchas facultades. Rápido agarraba los ejercicios. La niña, te digo que en 15 días ya traía arrecadas enfrente, arrecadas atrás, resortitos. Ya empezaba a sacar el girado, ya empezaba a sacar pasaditas. En 15 días, una niña. Que lo tuviste. Y era zurda. Era zurda. Todavía, todavía. Era zurda. Entonces, el problema. Era enseñarle. Para enseñarle a ella. Entonces, ¿cómo le enseñas tú con la mano derecha y ya con la mano izquierda? Entonces, tienes que un poquito y medio darle con la mano. Con la mano izquierda tú también. Sí, para enseñarle cuáles son los efectos que le tiene que dar, cuál es el movimiento o cuál. Pero de ahí empezó esta parte de tu carrera. No pasión. Bueno, sí es pasión, pues. Pero esta pequeña ayuda a las personas, a los niños que se acercaron conmigo. Posteriormente, empiezo a trabajar en el municipio, en Traltenango, en la presidencia. Y de ahí meto la solicitud a Cabildo para hacer una escuela de charrería, la cual me la aceptan. Y nos vamos con prácticamente, yo creo que dos años, tres años de trabajo. No te miento, tuve alrededor de 25 niños en el lienzo. ¿A la vez? 25 niños. 25 de ahí. Unos se lograron, otros no. Te puedo decir que prácticamente de los que salieron bien, que siguen charreando, son como unos siete. O sea, que de ahí salieron alumnos. Sí, de ahí salió, por mencionarte unos, Cristian Correa, Alan Corvera, el chavo de la tienda de la Tapatía. Este, Pepe. Pepe, un chavo que le dicen del Toronjo. Otro chavo, Guadalupe Medina, que era jinete. No quiero que se me olviden varios, pero eran como unos siete, ocho, que formaron en su momento la juvenil de Traltenango. Se hizo un equipo y se hizo la juvenil de Traltenango con esos chavos. Y de ahí salimos más. De ahí vienen otros dos, tres. Sí. No puedo decir que tú saliste de conmigo, pero a lo mejor sí te contemplo con lo poquito que te hemos enseñado. Sí, yo pienso que sí. Digo, al menos en darme mucha seguridad en lo que ando haciendo también con el lado de la comunicación. Digo, siempre que me atoro, pues te busco, ¿no? Y te digo, oye, así las cosas, tú cómo lo ves o lo platicamos, ¿no? Porque esto, digo, como ahorita que entraste y dijiste tú, oye, todo este equipo te lo traes tú contigo. Y es que a veces la gente no ve todo lo detrás de cámara, ¿sabes? Así es. Y es mucho, la verdad. Y no me quejo porque me gusta y al final de cuentas, creo que yo también al estar en clases contigo, porque yo estuve contigo antes de estar con Piyín. Entonces, yo me di cuenta de lo que era tener estudiantes cuando yo estuve contigo. Y pues tu trato con ellos, tu paciencia. Digo, yo era de los más grandes. Yo ya tenía, no sé, 16 años, creo. Creo que hace fue, no me acuerdo hace cuántos años fue. Creo que tenía unos 16, 18, no sé. Entonces, yo ahí me di cuenta de cómo tratabas también a las diferentes edades. A los más grandes nos apretabas un poquito más. Es que muy diferente. Sí, así es. A los más chiquitos a veces los dejabas jugar un rato y luego ya echaban otra vez floreo. Es que más juego para los pequeñitos. Es más juego. Y tienes que ver, son diferentes facultades también. Hay quien trae mucha facultad, te salen rápido los ejercicios, hay quien no batalla más. Entonces, hay que tener poquita más paciencia, decirle con calma qué hacer, qué no hacer. Es difícil. Es como un maestro. Es como un maestro de escuela, la verdad. Y yo pienso que es más como un don, ¿no? O sea, tienes que tener el don de poder enseñar. Paciencia. Paciencia. Mucha paciencia, mucha paciencia porque tienes que lidiar con diferente tipo de carácteres. Son muy diferentes todos los niños, todos los jóvenes. Los jóvenes ya quieren dedicarse a hacer su suerte. Los niños vienen aprendiendo, vienen desde abajo. Entonces, es muy difícil, muy, muy, muy difícil. Pero tienes satisfacciones ya cuando ves que el niño chiquito te sacó dos, tres ejercicios. Entonces, ¿sabes qué? Sí. A lo mejor sí lo voy haciendo bien. Sí, sí, sí. A lo mejor uno se te rezaga, pues, ¿qué está pasando? A lo mejor yo estoy fallando o es el niño que no tiene facultades o yo lo estoy apretando de más. Sí es difícil, sí es difícil, pero es muy satisfactorio cuando ves frutos que ves los niños que van saliendo adelante. Te llena, te llena de orgullo, la verdad. Sí, en mi caso ahora, en la charrea de ahora, un niño me dijo, me dijo, yo veo tus videos. ¿No, sí? Sí, entonces, ya con eso yo ya dije aquí, yo ya hice mi trabajo, mi labor. Así es. O sea, porque yo no haya, o sea, yo no hubiese llegado a donde estoy ahorita si no haya sido por gente como tú que me echa la mano o que te molesto y que te digo, oye, ¿cómo es esto y el otro? Y pues también a mis otros maestros, pues, mi señor padre también que siempre me echaba la mano. Digo, yo siento que él me dio las bases. Como tú dices, siempre nos enseñó a, en lo personal, a respetar el traje de charro, que creo que es lo ideal y lo principal que debes hacer con un niño. Un niño a veces tú no le puedes decir, no te ensucies, no te desfajes, porque son niños. Pero son niños, son, eso es juego. Es juego para ellos. Pero para un adulto ya es. Pues, pues, muchachito ya tú le puedes decir, mira, mijo, este, si traes, si traes tu traje y traes chaquetilla y traes chaleco, pero te quitas la chaquetilla, quitas el chaleco. Así es, así es. ¿Sabes? Cositas así que se te van inculcando desde chiquito y que tú creces y tú dices, ah, mi papá siempre me enseñó como que traes bien puestas mis chaparreras o no traerlas hasta acá, hasta abajo. Digo, este, a veces desafortunadamente porque no podemos comprar nuevas y ya crecimos, pues las traemos. Traemos lo de los papás. Sí, o ya, o bien grandes o bien chiquitas. Sí, así es, que no es la horma tuya, no te van a quedar igual. Así pasa, ¿verdad? Este, entonces, empezando por ahí, mi papá, después, creo que para mí fue en las redes sociales que también yo miré videos y más o menos le agarré y que no. Después entraste tú, después entró, ay, no se me quieren, no, no quiero que se me hagan nombres también, después entró la familia Rivera y luego otra vez Piyín en Estados Unidos. Después, después están otros personajes que creo que ahorita en la actualidad son los que me dan consejos que no los voy a mencionar porque yo saben quién son y al final de cuentas se me van a escapar nombres. Sí, así es, así es. Y no quiero que. Que se ofenda a ninguno. Sí, que se ofenda. O sea, para empezar, esos tres, esos tengo y después la gente que me apoyó. Tú has visto un poquito de, porque tú eres una generación, creo que entre mi papá y yo, ¿no? Porque está tu papá, mi papá, tú y luego yo. O sea, como que nos saltamos un poquito. Fíjate que, bueno, no. O tú eres de la generación. A lo mejor soy un poquito más contemporáneo que tú. Te podría decir que es la generación de tu papá. A lo mejor un escaloncito o dos vengo yo abajo. De ahí vienen a lo mejor uno o dos y posterior a lo mejor vienes tú. Vengo yo. Si estás, si estás más joven. Ajá. Si hay una otra generación de los 30 que, que vino muy, muy fuerte. Sí. Mucho, muy, muy, muy fuerte. Y ese ya es colmillo de mucho año también, ¿no? O sea, porque ahorita yo lo que me fijé en la charreada fue que me reflejé en los charros y yo digo, híjole, cuánto he progresado porque, o sea, yo veía cositas que yo decía, bueno, esto yo lo haría diferente y creo que funcionaría un poquito mejor. Claro, es experimento. Pero, pero entonces me puse a pensar, ok, ¿de dónde viene, de dónde viene ese aprendizaje? Según yo, de mis maestros, sí, Simón. Pero también de los años, o sea, los años te van diciendo, esto te funciona, esto no. ¿Qué hacer, qué no hacer? Sí, qué hacer, o sea, eso no dejas de aprender. Sí, mientras vas charreando tú vas viendo qué te funciona, qué no te funciona, ¿sí? Y lo que, pues lógicamente lo que no te funciona lo dejas de lado. Claro. Sí, y te vas yendo por la parte positiva. Fíjate que ahorita que retomas el tema del atuendo charro. Sí. Yo tenía mucho problema con mis jinetes, con mis jinetes cuando traíamos el equipo, tú charraste con nosotros, con la leche de charra. Sí. Que me llegaban mal vestidos, que me llegaban con cachucha, con algo y pusimos un, no, como un castigo, como un castigo para el que no llegara bien cambiado. Bien cambiado. Exactamente. Le dije, si llegas mal cambiado, te vas a pichar el, a lo mejor fue una mala influencia en ese momento, pero un seis, un seis de cerveza. Bueno, me llegaron dos, tres, ándale, cómpraselo, venga, tráigaselo. Sí. Fue, pasó una vez, pasó la siguiente charreada, pensaron que era broma, llegaron igual, vayas y cómpraselo, ándale. Jamás volvió a pasar. ¿Qué pasó? Es que este nos cobra y que no sé qué, nos pagas o nos está diciendo. Nos está exigiendo. Nos multa. Sí, pero, ¿qué pasa? Que llegas al lienzo y la gente te ve. La gente es bien observadora. Sí. Bien observadora y más cuando vienes a lo mejor de una familia charra, de una familia ya de abuelengo, de tradición. Te va a decir, mira, el hijo de Funalito de tal viene mal vestido, viene mal atareado o algo, lo que sea. Y ese concepto es muy difícil, quizás, a la gente. Muy, muy difícil. Hay muchos que llegan con cachucha y vestidos de charro y así, cosas que, híjole, yo me retuerzo, la verdad. Hay una página, fíjate, en Facebook, no sé si la has visto, este, charros fachosos. Sí, creo que sí la he visto, no ves solo. Sí, por ahí, para la gente que la cheque. Y, pero la gente, pues, ahora está mandando fotos de la gente que anda mal vestida, ahí a la página y la publican. Sí. Híjole, o sea, no sé cómo le vamos a hacer. Digo, hay artistas que son los representadores más grandes de México y andan mal vestidos. Sí, que no, andan bien atareados. Sí, en videos musicales, en sus conciertos, no quiero mencionar nombres porque la verdad es un tema crítico, pero creo que muchos sabemos quién anda mal vestido y luego lo se ve. Fíjate, yo me, yo me di, a lo mejor todo lo vieron, pues, yo pienso que sí, todo, toda la charrería lo vio. Ajá. De la cala del gobernador de San Luis. Sí. Ah, de, con, andaba con. De exhibición. Sí. Porque fue de exhibición y todo, pero de charro, pero con puelainas. Ajá. Sí, eso sí. O sea, dices, bueno, a lo mejor no es una persona de charrería, pues, poquito se le compensa que no, pero traes, qué equipo traes, ¿sí? Entonces, ¿cómo este tipo de circunstancias se pasan con este tipo de gente? Si no por la gente que lo puede asesorar. Oye, eso no va, si no es. No tanto culpo al gobernador, sino a la gente que lo está instruyendo, ¿sí? Hacer que este, esta... O sea, que no nos perdamos de lo, de lo principal, que es vestirse bien. Exactamente, de vestirse bien. Exactamente, porque estás, estás combinando un vaquero con un charro. Sí. Ahí prácticamente. Y es bueno innovar, pero también no perder la esencia de lo que es la charrería. Y fíjate, yo una vez nos íbamos a presentar con... Hay una persona que hace espectáculos en Estados Unidos, Gerardo Díaz, Jerry Díaz, le dicen el charro de corazón. Sí, creo que sí. El otro día me tocó presentarme con él y íbamos a entrar a la presentación. No es una charrera, es un poquito de todo, es floreo. Es espectáculo, ¿eh? Sí, más que nada. Un Sin Fronteras de Pepe. Ándale, exactamente. Y en ese caso me tocó florear a pie. Entonces, pues yo iba a entrar a pie a la presentación. Y atrás de mí venían, me parece que tres personas con chaleco nada más. O sea, tenían su traje completo. Con su traje de tres piezas, pero con dos puestas nada más. Ajá, dos puestas nada más. Y era un día caliente y yo me acerqué y les dije, oigan, con todo respeto, si vamos a representar a México en Estados Unidos, le dice, nuestro reglamento nos dice que o traes chaquetilla o no traes chaleco. O es que nos lo quitamos porque la verdad está caliente. Bueno, pues quítense el chaleco también. Quítense el chaleco, así es. Entonces, les dije, o pónganse su chaquetilla o se quitan su chaleco. Con todo respeto, le dije, a lo mejor yo me los he hecho encima. Pero para mí es como que yo me estoy faltando a mí mismo si yo no les digo algo y se los dejo saber. Así es. Volviendo a lo mismo. Pues ya los señores nomás se vieron así como que, pues, ¿qué vamos a hacer? Tú, Pancho y tú, Juan. Como que este chavo, ¿de qué nos hablan? Sí, ajá. O sea, ni siquiera sabían realmente de qué les estaba hablando. Y ya uno de ellos sí dijo, pues, vámonos quitando de tomos, este, de tomos si está caliente. Pues, no sé si por darme el lado o no sé. Pero te apuesto que para la siguiente vez ya no lo vuelven a hacer. O a lo mejor lo vuelven a hacer, pero se la piensan dos veces. Sí, así es. Es correcto. Vamos a lo mismo, este, portar con gallardía lo que él traje de char. Sí, la tradición. Volviendo al tema, tú has, como platicamos un poquito de los escalones, ¿cómo has visto tú la transición de la charreda, de lo que ha sido mi papá, de lo que he sido yo, tú y tu papá? O sea, creo que a ti te ha tocado ver bien las cuatro generaciones. Y como, platicamos un poquito si me puedes explicar. Fíjate, bueno, más o menos son como tres etapas diferentes. Como cuatro a lo mucho. Venimos de una charrería tradicional, de que bajas el ganado del cerro, de que bajas todo, de que... Que sería más o menos como tu papá. Sí, sí, de ese tipo de... Estoy hablando de gente que tiene 50, 60 años ahorita. Sí. Sí. Que eran charreaditas de... No había floreos. Habían lazos de una vuelta. Manganitas de una vuelta con dos arracadas en frente. Es una pasada, que era lo que aventaba mi papá. Sí. En ese tiempo, los que floreaban un poquito más, aventaban dos resortitos y se acabó. Se acabó. Y iba la mangana. Sí. Posteriormente se vino ya que los resortitos sostenidos, que los espejos, que las arracaditas, que esto. Y después se viene ya lo fuerte de la charrería, lo que son los contragirados, los cabeceros, los sostenidos enanqueros, los sostenidos cabeceros. Fue una explosión muy, muy fuerte. En ese tiempo yo me acuerdo que cuando cambió el reglamento, te hablo de que cuando eran las ternas, de que podías aventar los dos ejercicios, un ejercicio por los dos lados. Sí, te contaba los dos. Un sostenido por el lado izquierdo, un sostenido por el lado derecho, un espejo izquierdo, un espejo derecho. Los sostenidos, los, perdón, los girados por los dos lados. Entonces era una rutina desgastante. Sí, porque el que traía bien acomodada, su rutina se aventaba dos minutos, dos minutos y medio. Pero cuando se corta y se hace ese cambio generacional de que ya no son dos ejercicios los que califican, sino nada más uno, se vino la explosión de la charrería muy fuerte, muy, muy fuerte. Rutinas que te estoy hablando, yo las viví de dos minutos, dos minutos y medio, a cambiarlas a un minuto. O sea, cortarlas. Prácticamente a un minuto, minuto y medio a lo mucho y buscarle tiempos, ganarle tiempo a la terna, buscarle, exprimirle lo más rápido que se pudiera a los floreos. Entonces, recuerdo, te voy a hacer un comentario así, fuera de la plática. Cuando se vino esto, yo me acuerdo que precisamente con el equipo de Felipe García Ahorita de Camperos, venía uno de los hermanos Parra. Y me acuerdo que le hice un comentario, le dijo, Felipe, ya traigo mi floreo bien acomodado, me llevo un minuto. Y yo me acuerdo que se aventó un sostenido y luego se aventó el otro sostenido por el otro lado. O sea, es que repitió el mismo ejercicio como dos, tres veces. Y yo me quedé así como que, Parra, entonces, ¿para qué le dices a Felipe que lo traes bien acomodado? Si repites el ejercicio como dos, tres veces, te cuento una sola vez. Dije, entonces no estás bien actualizado o no te diste cuenta de los cambios que hubo. Que hubo en el reglamento. O sea, que ya no te van a contar. Si metiste el sostenido del lado izquierdo y ahora metes el sostenido del lado derecho, él pensaba que lo iban a contar otra vez. Los dos. Y no es así. Pero sí, fue una explosión muy, muy fuerte y posteriormente se vino ya la profesionalización. Ahorita, ¿tú crees que el floreo está un poquito castigado? Porque con lo mismo, o sea, ahorita te cuenta pues uno de cada uno, entonces ya como que casi todos andamos tirando lo mismo, andamos haciendo lo mismo, creo yo, entre comillas, desde manganas a terna y todo eso, y es un poquito difícil cambiarle. O sea, intenta uno hacer la rutina un poquito diferente, pero pues el reglamento sigue pagando lo mismo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Sabes de que hay muchas rutinas que son iguales. Hay muchos charros que traen mucha rutina igual por el tiempo. Ok. Por el tiempo. ¿Qué te lleva la rutina? ¿45 segundos un minuto? Sí. Que echas prácticamente 13, 14 de floreo. No hablemos de los 15, porque ya los 15 te lleva arriba del minuto. Sí. Pero, ¿a qué vamos cuando innovas o haces ejercicios diferentes o algo al espectáculo? Sí. ¿Qué te hace un Humberto Rivera? A lo mejor la rutina te llevas dos, tres minutos, pero te hace un espectáculo que lo disfrutas. Claro. Realmente. A otro que a lo mejor te hace una rutina de 45 segundos un minuto, pero que te lo hace arrebatado rápido, rápido, para ganar tiempo y todo. O sea, eso es lo que vimos ahorita. O sea, con el chavo de la terna que decías, este es muy elegante, este es muy... Sí. Trae muchas facultades. Sí, sí. Sí. Y luego se ve. Pero es a lo que vamos. La gente también reconoce ya lo que uno hace, lo que le brindas a la gente. Hay gente que... O hay charros que se preocupan por el espectáculo. Sí. Pero, como por ejemplo, ahí es lo que yo digo. O sea, qué bonito fuese si yo doy un espectáculo, pero que me lo pague el reglamento, ¿no? Sí te lo paga. Ahora depende del juez. Ahora depende del juez, como sea. Ajá. Sí. Porque sí habemos unos que somos muy duros u otros que son más prácticos. O depende del evento también. También. Depende del evento. Tú sabes que en una... Como en este evento de una charrería, una charreada amateur, una charreada amistosa, eres un poquito más flexible. Sí. Más recto, más directo. Exactamente. Claro. Oye, este, para... Digo, creo que tenemos mucha plática, pero tengo aquí algunas preguntillas que no quiero que se me vayan. Este... ¿Qué les dirías a aquellos chavitos que están aprendiendo, que están... que quieren hacer algo? ¿Qué les dirías tú a esos niños y niñas que quieren echarle? Mira, primeramente, tienes que amar al deporte. Tienes que amar al deporte. Te tiene que gustar, porque si no te gusta, difícilmente vas a aprender. Sí. Difícilmente vas a aprender. Vas con... No vas con ganas, vas con este... Enojos. Entonces, difícilmente vas a estar atento a lo que te puede decir la gente. Cuando un chavito va con... Con... Con ganas, este... Está muy atento a lo que tú le dices. Está muy atento a lo que... Le das una indicación, le das una recomendación, te la toma en cuenta, lo hace, y si no... Si no puede, te pregunta. O te vuelve a preguntar. Exactamente. Pero sí, esto... Esto es un... Tú sabes perfectamente que es una disciplina. Sí. Es una disciplina. Es de... De mucha, mucha paciencia. Yo te digo, de chiquillo, muchos hogazos me aventé. No había sogas de plástico. Ajá. No había sogas de plástico. Todas eran de Isle y los... Perdón con la palabra, pero los chingados en la cabeza estaban duros. Sí. Entonces tratabas de que no te volviera a pasar. Sí. O sea, si ya te pegaste una vez, pues a lo mejor en la siguiente pasada me agacho poquito para que pase o ya me pongo en los pies o lo que sea. Pero hay ahorita muchas, muchas facultades, hay mucho video, hay mucha gente que te ayuda. En su momento, cuando yo empecé, no había. No había gente. La verdad, no había nadie, nadie, nadie. Te digo, mi papá nada más era el único. por ahí otra gente con el que él charreaba, Carlillos Covarrubias y eran pocos. Te los cuento con la palma de la mano. ¿Carlos Covarrubias era ágil para la soga? Era, sí era, traía facultades, el señor. sí floreaba un poquito más que mi papá, sí floreaba un poquito más, pero sí era un poquito menos certero, un poquito menos certero. Mi papá era un poquito más, más corto de puntos, pero difícilmente se iba en ceros en una suerte, difícilmente. Pero te digo, es, todo es generacional, todo va evolucionando, tienes que irte adaptando. Sí. Si no te adaptas, te quedas y este, yo por decir, este, en su momento, yo cuando charrié, tuve mis cocos también, tuve mis cocos en la terna que yo no le ganaba a dos, tres hogueros, no le ganaba y no le ganaba porque yo mucho flore que echaba y no le ganaba, era Alfonso Lozano, Alfonso Lozano de Colotlán que yo no le podía ganar en los lazos de cabeza. Pero, ¿qué pasó? Este, yo me fui perfeccionando, me fui sacando más ejercicios y llegó un momento que ya le empecé a ganar, le empecé a ganar, le empecé a ganar y ya no me ganaba él. Pero, ¿qué pasó? Viene otra generación aparte, de abajo, de arriba, viene Urista, viene Miguel Luna, vienen Bernardino Rodríguez, que vienen con ganas y te quedan, te ganan. Sí, sí, sí. Te ganan, ¿por qué? Por las facultades, porque eres más joven, por muchas circunstancias. Oye, y por ejemplo, este, vamos a hablar, digo, es que, esto de aprender los ejercicios, es con los años, es con qué, porque, por ejemplo, yo me doy cuenta que yo floreando en serio tengo aproximadamente desde los 18, entonces, tengo 25, ¿sabes? o sea, desde los 8 hasta los 25, y lo que... 7 años prácticamente. Sí, lo que he progresado, 7 años. Ahora, ahora, como quien dice, a veces, y hasta la fecha, estoy como que contra el tiempo, ¿no? Yo tuve que dejar de charrear por circunstancias de la vida, que nos fuimos a Estados Unidos, que no hubo el apoyo, que estaba difícil la economía, y esto que el otro. Ahora es como que yo quiero alcanzar, ¿no? el ritmo otra vez, donde yo debería de ir a mis 25 años. Ahora tienes a chavitos que ya van a mi ritmo, y como tú dices... ¿13, 14 años? Sí, que es la generación nueva. Pero entonces, o sea, antes decías tú, a lo mejor tú les ganabas con los años, porque decías, voy un poquito adelantado, en edad, y puedo hacer otras cosas, y esto que el otro, más ejercicios que los niños, pero ahora ya los niños ya lo hacen, aunque sean un pony. Pero ya cuando llegan a un caballo, ya... digo, del pony se van a brincar a un caballo porque ya están más altos, ya están más grandes, pero el ejercicio sigue siendo el mismo. El caballito sigue teniendo la cabeza, o sea, todo. Pero, ¿qué pasa? El niño ya te va... va a tener menos trabajo para sacarlos en un caballo grande. ¿Por qué? Porque ya trae... ya trae la noción, aunque sea de un caballo chiquito, ya trae una noción que tiene que pasar la soga por enfrente de la cabeza del caballo, que tiene que brincar la cola, que tiene que brincar el pescuezo en un espejo. O sea, eso todo el tiempo o el mismo entrenamiento te lo va... te lo va dando. Sí. Te lo va dando. Inconscientemente te vas adaptando a caballos chicos. Sí. Caballos chicos, caballos grandes, sabes que en un caballo chico, pues a lo mejor no le extiendo tanto la mano y me pasa eso. Pero ¿sabes que traes un caballo grande? Y vas para adentro. Tengo que extenderle. Tengo que extenderle, pero inconscientemente te vas programando. Fíjate que eso, bien curioso que dices, inconscientemente. Y ahora hice yo que creo que conciencia al estar de... Estabas platicando los dos el día que no charreamos y se presta el día y... Sí, así es. A todo dar. Y que quieres estar abajo y no se puede. Pero bueno, pusimos nuestro granito de arena de alguna forma y te lo mencionaba. Este, hice conciencia y digo, como que sí he progresado, creo que sí he... Algo me dijiste tú sobre el micrófono ahora. Y dices... Sí, que te escuchaba más libre, más relajado. De la primera... No sé si fue la primera charreada que narraste cuando fuimos a Temastián. Que sí te noté yo un poquito nervioso. Más nervioso. Pero... Todo fluye. Todo fluye. Es cuestión de... La soga es cuestión de agarrarla. El micrófono es cuestión de agarrarlo. A lo mejor yo también te relajas en las puntuaciones. Ya calificas mejor. Das una puntuación más a gusto. A mí no se me da la locución, pero para cantar las calificaciones, sí. Es rápido y es todo. Pero sí tienes que ver dónde tienes facultades y dónde no. Dónde te puedes adaptar, dónde puedes superarte, dónde no puedes... Dices, sabes qué, pues esto no se me da. ¿Para qué le insisto si no se me da? Si se me da esto, mejor le doy por este lado. Sí. Sí. Yo siempre he dicho que en la charrería todos tenemos un espacio. Todos, todos. Tanto el aficionado. Sin el aficionado no hay charrería. No. Sin el locutor no se hace el ambiente. Sin los charros no hay la charreada. Sin el juez, sin los... O sea, lo mencionamos al principio. Todo va de la mano. Sí. Todo va de la mano. Entonces, pero yo siempre he dicho que la charría siempre tiene un lugar para ti. En este caso, yo lo que he visto es como que el lado de la comunicación que hemos querido un poquito empujar y creo que ya lo estamos haciendo un poquito mejor desde los lives, las transmisiones, todos estos, las redes sociales, pues es que nos faltaba. O sea, era algo que necesitábamos y tuvimos que hacerlo jóvenes que estábamos afuera probablemente de la Federación Mexicana de Charrería o probablemente afuera de grandes organizaciones que nos gustó una cámara y nos gustó el deporte y decimos unirlas y aquí estamos sentados. ¿Cómo ves? Sí, pero fíjate que es que antes no había esto, no había esto, como te digo, todo va evolucionando y gracias ahorita a las redes sociales a todo lo que hay, te das cuenta de muchas cosas, te das cuenta de muchas cosas. Antes no, antes no podías, antes tenías que vivirlo, estar ahí, estar ahí para saber qué pasó, qué no pasó. Podías verlo por video, pero pues quién te lo pasaba o dónde lo sacabas. O te lo platicabas. Exactamente. Y ahorita no, dices, ¿sabes qué? Pues vi tal cosa y no, pues ¿en dónde? Pues aquí y rápido te metes y lo ves y todo. O pasas el link o algo. Fíjate, ahorita por eso, a mí me pasó un dato muy curioso, muy curioso. Yo fui, no sé, a lo mejor tú estabas muy chico, hizo en la arena BFG, creo que fue el 2005, si no me quiero equivocar, el primer internacional ahí con Vicente Fernández. Ajá. Luis Miguel Rivera estaba con la palma delgadita. Yo vi ese ejercicio que traen ahorita del no especificado dando laos y el resorte. Ajá. Yo se lo vi ahí, yo se lo vi y se me hizo un ejercicio muy, muy bonito. Sí. muy, muy bonito, incluso la reverencia con la, con la yeguita de la copita. Ajá. Ese día la hizo también y yo me lo traje, me lo quise traer para Tualtenango y estuve ahí en el lienzo sacándolo y en una charreada la queriéndolo sacar y nada y nada y no, no me salía, la verdad, no, no sabía cómo, la verdad. y recuerdo que un charro, no voy a emitir el nombre, ajá, me dijo no hagas tarugadas. Así te, así me lo dijo afuera en la manga, me dijo no hagas tarugadas. Sí. ¿Qué estás tratando de hacer? No hagas tarugadas. Así quedó, así quedó. Qué hijitos vas a ver. Sí, exactamente, pues ahora con mayor razón lo voy a sacar. sí, sí. Fue, te estoy hablando más o menos como de septiembre, eso empezaba el torneo de la amistad. Sí. Se viene con, con carretas con Guillermo Hortiaga en su lienzo allá en Carretones. Se viene, se viene la, el, el, no, ya no era la palma, era el, era el puente de Camotlán. Ajá. Ya estamos en los rivera ahí. Y lo ve exactamente con Luis Miguel y con Piyín. Y dice, no, chingues, qué hermoso ejercicio. Y yo estaba sentado arriba de él y dije, no te pases. Es lo mismo, exactamente. O sea, lo que yo trataba de hacer, pero, qué pasa, tienen que verlo con un agente de renombre. Sí. Para que se te haga un ejercicio precioso, un espectáculo hermoso. O que está bien hacerlo. Exactamente. Pero que, no lo puede hacer uno porque luego lo te quieren, te quieren apagar. Sí, sí. Y es que la familia Rivera impulsó muchísimo. Muchísimo. Y creo que no se les da el crédito que merecen en muchos ejercicios porque yo una vez platicando con ellos, yo les decía, es que ustedes le tienen que echar ganas a las redes. Y tuvimos una plática muy interesante porque también este, Luis Miguel es comunicólogo, entonces, en eso conectamos. Y luego le digo, es que a mí se me hace injusto que ustedes han, han sido partífices de muchas muchas innovaciones y no se les da el crédito. Y llega un chavito que lo hace en la cámara. Ah, viste, él lo sacó primero. Sí, así es. No, mijo, o sea, eso viene desde... Todo es contemporáneo. Eso viene desde hace muchísimos años. Así es. Entonces, es uno de mis objetivos. Algún día me voy a sentar con ellos también y voy a... A darle su lugar. Sí, a darle su lugar. Y quizás ahorita no lo ha hecho y me lo han dicho. ¿Por qué no estás sentado con ellos? Es que, al final de cuentas, se ocupa de todo. Se ocupa a sentarse con la gente que está arriba, la de medio, la de abajo. Hay gente que va empezando y hay que sentarse con ella porque también si uno se ciega a que nada más los buenos tienen la razón o los que están a ese nivel, entonces, ¿cómo mejoramos o cómo innovamos o cómo respetamos? Así es. Te van a decir, ¿por qué no le das la parte a las partes de abajo? Sí. ¿Por qué te van nada más con los de renombre? Ajá. Sí, y hay mucha gente que viene impulsando la charrería que no tiene nombre. Que no tiene nombre. Que no tiene nombre. Entonces, pero que trae las bases de la misma gente de los Rivera y todo eso, pero no... De los Aceves, de todo. Exactamente, pero no son conocidos igual. Sí. Pero que te pueden corregir en su momento una mangana como lo hacen ellos, que te pueden corregir un lazo, que te pueden decir un... Yo te soy sincero, para mí, uno de mis maestros o de mis inculcores para quitarme muchos errores fue Felipe García. Felipe García. Felipe García, él decía, ¿sabes qué? Es que tírale la mangana un poquito adelante, tírale este lazo adelante o hazle así o en la mangana palanca terrecio, hazle así o... Yo chorreaba mucho aquí en cortito. Ajá. Me corrigió también una vez Daniel Ortega de Colotlán, es que estira tu mano. Dijo, estira tu mano para que cuando la cierres tengas la opción de jalar y de recargarte. Dijo, ¿qué vas a hacer aquí? No, pues te... Aquí con la mano, cuando la cierres, se te va a cerrar en la cintura, no vas a poder estirar. Ajá. Y sí, tienes mucha... O sea, no puedes como que chorrear y lo voy a caer. No puedes hacer la palanca correcta. Sí, sí, sí. Y te digo, sinceramente, a mí Felipe García me ayudó muchísimo, muchísimo. No, y por eso, yo pienso que eso es lo bonito de las redes sociales, la comunicación. Sentarnos el día de hoy. Este, ya para finalizar la plática, creo que nos queda muchos temas por tocar y a veces nos echamos el número dos, pero alguna pregunta que tú tengas para mí o comentario o algo, porque creo que es importante también que el invitado... No, mira, tanto así como pregunta, no. Este, solamente decirte o aconsejarte de que sigas con tu trabajo que estás haciendo. Este, sí veo tus... A lo mejor no, no te he, este, dado alguna, algún comentario o algo, pero sí, sí he visto todos tus, tus videos y todo. Me causó mucha, mucha simpatía al que hiciste de la, de la monta mujeriegas. Oh, esa sí, dije, este sí se, aquí se aventó un 10, la verdad. Sí. No está fácil, no está fácil. Si uno a veces que se sienta o nomás descansa cruzando la pierna ni camina el caballo o algo así. ¿Te sientes? Sí, ahora montar así, dije, dije, ahora sí te aventaste un 10 ahí, te aventaste un 10. No, ya nomás te, te digo, sigue con tu trabajo, sigue con tu trabajo, este, no, no descuides la gente que viene abajo. No descuides la gente que viene abajo. Tenemos, a lo mejor, niños que nos siguen. Sí. Tenemos, yo sí tuve en su tiempo mucha, me seguía mucho, mucho, mucho niño, mucho niño que te ayudo con el caballo o préstame la soga y que esto hay atrás y se planean contigo a platicar y eso. Es bien bonito, bien bonito saber que hay gente que te está respaldando, no tanto adulto, sino jóvenes. Sí, sí, sí. jóvenes hay que darle su espacio, hay que darle su momento porque es como todo, cualquier deporte, un niño que le gusta el fútbol quiere un autógrafo de... Y la oportunidad a veces. Exactamente, de platicar, de darles el espacio, solamente de estar con ellos, de bromear, de causarles una sonrisa o algo. Créeme que es bien, bien gratificante, bien gratificante. Y a uno hasta lo relaja. Eso sí. Hasta te relaja, a mí me ha relajado muchas veces de que estás presionado y llega el niño y te platica y esto y todo. Te olvidas, te olvidas ya de pronto, ¡Ey güey, ya vas a tener! ¡Ay, de veras, ya voy! Entonces, te olvidas, te olvidas este... Te alegra el día. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. No descuide los valores que nos inculcaron nuestros padres. Los viejones. Yo creo que traemos buenas raíces buenas raíces bien fundamentadas y bien establecidas de que decían los papás esto va así, va así, tienes que vestirte de esta manera y de esta otra. Entonces, yo pienso que no hay que dejar de lado eso. Sí, no. ¿Por qué? Porque si no, después viene todo lo que está pasando de que hay gente mal vestida, hay gente mal atareada. Quitarnos al estereotipo del charro borracho. Sí. También. Del charro borracho. Entonces, este, desafortunadamente se presta más en este tipo de de charrería, de amistosas. Tanto en el profesionalismo ya no porque no rindes. Sí. No rindes, pero las amistosas sí. Que es muy diferente a la farándula después. Sí. Después de la charrería, pero en la charrera todo el mundo se está viendo. Sí, eso sí. Todo el mundo se está viendo. Ya se echó una cerveza, ya se echó un vino, qué sé. Sí, fíjate que eso están muy atentos a eso. Eso me pasó ahora que vine aquí, bueno, a las ferias patronales. Este, siento un poquito más la presión de que tengo que cuidar más la imagen. Sí. Pero y es que allá en Estados Unidos para mí es bien fácil porque nunca tomo. O sea, voy a una charrea, no tomo porque voy a manejar. Sí, así es. Este. Es un poquito diferente. Sí. Y llegas acá a la tierra y dices, pues vengo de vacaciones, estoy más relajado. Voy a disfrutar. Sí, ajá. Y sí, como que digo, pues sí, pero todos tenemos una misión, un trabajo. Sí, ¿sabes? Y ayer, bueno, hoy al terminar la charrea, no sé si lo dije afuera de cámara o en cámara, se me acercó un niño y me dijo, oye, y venía de de Pichitlán. Ajá. Este, y hice lo mismo, me paré, me di la media vuelta y le pregunté, ah, gracias, ¿cuál video te gustó? Ajá. Así, con una pregunta. Uno que hiciste es donde duermen los charros. Ah, le digo, ese sí pegó. también lo vi. Le digo, ese sí pegó bastante también. Y ya platicamos un minuto y medio, dos minutos al máximo. Que estés bien, échale ganas. Fue el que le hizo el paso de la muerte. Ah, el chavito del marzo. El chavito del marzo, ajá. Y entonces, ya eso, como que yo me vine y dije, estoy haciendo la labor. O sea, estoy haciendo mi parte. Estás poniendo tu granita de nervios. Sí, y te iba a hacer otro comentario. Al final de cuentas, eh, habías comentado de, de, eh, dices tú, un, el consejo, ¿no? Quizás no es pregunta y consejo. Ahora mi petición al sentarme con gente como tú es, si tú ves algo que yo ando haciendo mal, ey, un cable, ¿sabes? Ey, compa, yo vi esto, a lo mejor, ¿qué tal si lo pone de esta manera? Porque, mmm, dijo una vez, un actor dijo, si tienes un problema conmigo y no tienes mi número, no me conoces lo suficiente. Sí, así es. Entonces, si tú llegas a ver algo que dices, oye, mi Adrián, a lo mejor es... Para mejorar esto. Ey, o sea, yo te lo agradecería cien por ciento y yo he tumbado videos porque un charro me manda mensaje y me dice... Esto no está bien. Esto no está bien. Una vez que le mando un saludo, Guillermo Salinas, Capi, lo respeto mucho y me ha ayudado mucho en estas últimas fechas también. Le mandé un mensaje y le dije, Capi, estoy con esta duda. Mira, Adrián, sí vi tu video, dice, me saltó un poquito, creo que no es la información correcta, es más por este lado. Le dije, Capi, sin problema, lo tumbamos el video. Y lo corregimos y lo hacemos de la manera correcta. Y lo corregimos y lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque al final de cuentas no es mi intención mal informar a la gente. Y es para alguna información correcta. Claro. Sí. Entonces, eso te pido, César. Muchas gracias. Mi Adrián, hermano. Ya sabes que aquí está tu amigo, aquí está tu casa en Tlatelango. Ahí tienes dónde llegar y ya sabes que conmigo cuentas para lo que ocupes. No, muchas gracias. Y finalmente, ¿por qué este sombrero el día de hoy? Así cierran los segmentos de... ¿Por qué? O la historia del sombrero. No, fíjate que era uno, un color que traía ganas de hacer. Ajá. Dijo el patrón de, el hijo de mi patrón, dijo, chiquito, mira, digo, es para floreador, para que no te enredes, para que no te enredes. Pero no, no, es un sombrero, no tiene nada especial, simplemente me gustaba el color, tenía ganas de tener un color gris, había tenido bastantes colores, pero no había tenido uno así. Y fíjate, a lo mejor ese es tema para otro podcast hasta del tamaño del sombrero. Del ala. Del ala para los floreadores. Fíjate que, no, bueno, ya no, voy a meter un poquito mi cuchara. Sí. Era un poquito más grande. Ajá. Era un poquito más grande, tenía un centímetro y medio más del ala. Ajá. Y hace dos años en el estatal de Villa de Cos batallé mucho para las manganas de caballo. Con un centímetro. Con un centímetro, un centímetro y medio. Ajá. Un centímetro y medio, traía casi veinte, veinte del ala y batallé mucho para las manganas de caballo. Dije, no, vámonos. Le cortaste. Me lo recorté, me lo hice a la medida de otro que tengo. Mira, a gusto. Sí, cierto. Este sombrero es un poquito más grande que el cucho que para florear y con este no me siento igual. Sí, es correcto. No me siento cómodo. Pues bueno, mis amigos, espero les haya gustado este podcast. No olviden suscribirse si les gustó y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Listo, viejón. Nos echamos como cuarenta y cinco horas. No olviden suscribirse, no olviden suscribirse, no olviden. No olviden suscribirse, si les gustó, si les gustó. Gracias.